Muy buenas familia y muy atentos. Próximo lunes día 13 a las seis y media de la tarde tenemos debate con Yolanda Morales, jefa de prensa, portavoz y candidata a las anteriores elecciones presidenciales del partido PACMA sobre los perros de caza, única y exclusivamente sobre la ley de protección animal, los perros de reala, los perros de caza, datos de abandono, maltrato, etcétera, etcétera, etcétera. Un debate inédito y yo creo que es súper importante porque por fin vamos a tener la oportunidad de contrastar datos, de contrastar ese mantra que nos afecta y mucho prácticamente a todos los cazadores porque prácticamente todas las modalidades cinegéticas de un modo u otro de forma directa o indirecta se desarrollan en compañía de nuestros perros y algo que no solo hemos tenido muy cerca con la anterior ley de bienestar animal que se acaba de aprobar sino que probablemente nos va a tocar defender y volver a explicar a la sociedad con el próximo gobierno. Insisto, en dos días en directo a través de YouTube, esta vez va a ser en nuestro canal de YouTube de Proyecto Aristeo, de hecho aquí arriba si estáis en Facebook, aquí abajo si estáis en YouTube os voy a dejar el enlace directo para que incluso podáis acceder, darle a la campanilla de notificación y que os avise ese mismo lunes unos minutos antes para que no os lo perdáis. Igual que el debate del mes pasado de octubre vais a poder entrar, participar, contribuir, opinar y generar incluso un debate paralelo al nuestro y como digo espero que seamos mayoría, espero que estemos todos ahí opinando y os voy a invitar también a que compartáis este vídeo, a que compartáis este enlace de acceso directo al directo, a la redundancia de YouTube, porque no solo es importante que estén ellos los animalistas, no solo es importante que estemos nosotros los cazadores, sino que realmente quien tiene que escuchar nuestra voz y quien tiene que escuchar lo que tenemos que decir es la sociedad, son nuestros vecinos, nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo, los padres, las madres del colegio de los peques, todo el mundo, creo que tenemos una oportunidad inigualable, una oportunidad que hasta ahora y que salvo que yo esté confundido pues no se había dado y espero también que seamos capaces de aprovecharla y de transmitir el mensaje real de lo que ocurre en la caza y de lo que ocurre con nuestros perros y sobre todo de salir al paso, muchos de esos mantras y mensajes sesgados, manipulados que normalmente se utilizan para atacar al colectivo. Así que os espero ahí el lunes seis y media de la tarde, insisto, en nuestro canal de YouTube, ahí tenéis el enlace directo, no faltéis y hacer el ejercicio de compartirlo con todo el mundo para que del mismo modo que el anterior, el debate sobre la caza que tuvimos en octubre sea un éxito y realmente se convierta en un altavoz, en un megáfono que nos permita proyectar nuestra realidad a todo el mundo. Venga que nos jugamos mucho, familia. Un abrazo y al monte.